Hola, ¿qué tal? Yo soy Clau Melocotón, me alegra que estén por aquí, espero que estén con sus vidas llenas de bendición y que Dios esté ahí manifestándose en todo tiempo y siendo un cómplice y aliado, protector, divino en su vida. Bueno, hoy vamos a empezar con algo de lo que vieron en el título y es, no compartas con nadie estas cositas de las que te voy a hablar. ¿Y por qué no las puedes compartir? Pues porque son un foco de infección altísimo y pues nada, tú no quieres infecciones en tu piel ni transmitirte cosas de otra persona, ni quieres transmitirle cosas tuyas a otra persona, es muy muy serio el compartir productos de los que te voy a mostrar con otras personas, así sea tu mamá, tu abuelita, y mira, lo más cercano a ti y lo más parecido a ti es tu mamá porque de allí saliste de ese vientre, pero ni siquiera con tu mami lo puedes compartir. Así que vamos a empezar, te voy a mostrar algunos productos, ya tengo aquí uno en la mano que estoy moviendo. Bueno, el primero, el rímel. Rímel o pestañina, como le decimos en Colombia, esto no se debe compartir con nadie. Hay muchas chicas y yo tengo muchas amigas que, ¡ay, coge lo que quieras! Y yo, ¡quietas todas! Porque yo por lo menos no comparto, o sea, te comparto las sombras, el rubor, te las comparto, pero trae tus brochas, trae tus aplicadores. Otra cosa que no debes compartir es el desodorante. El desodorante que viene en Rolón. Este no es Rolón, es Sprite, pero quiero mostrártelo para que me lo entiendas gráficamente. Al ponerlo en contacto con la piel, en una zona donde está llena de bacterias, que son bacterias que expiden un mal olor si no lo usas. Entonces, analiza. ¿Me traigo esas bacterias de esa axila para mi axila? Complicado, ¿cierto? Entonces, bueno, si es un desodorante en Sprite, compártelo, no importa, porque esto nadie se lo va a pegar a la piel. Pero si es un desodorante en Rolón o en Crema, que tú lo tengas que aplicar de esta forma, no lo compartas, no lo compartas, por favor, no lo compartas, evita eso. Tres veces de esos excesos de sudoración, a otras personas que han compartido hasta su propia ropa, una simple camiseta, se les ha prendido el exceso de sudoración y empiezan a oler muy mal o empiezan a sudar de una manera extrema y esas cosas se prenden, chicas. Así que mucho, mucho cuidado con eso. Entonces, dentro de tu kit de maquillaje hay muchísimas cosas que no debes compartir. Una de esas es todo lo que tiene que ver con los labios. Entonces, si tengo, hay que, el plumoncito que está de moda, además este es divino, el plumoncito que está de moda solamente es un plumón que tiene, además no voy a ponérmelo dentro de la boca, no hay problema. Me lavé los dientes ahorita mismo. No, chicas, cuidado, chicas, cuidado. Hay un herpes, que es el herpes labial, que son esas ampollitas que te salen y que muchas mamás, hasta la mía, dice que te sale porque tienes fiebre interna y no es fiebre interna, pero ese herpes se prende, chicas, con el contacto. Tú tomas agua del vaso de la persona que lo tiene, en el momento en que lo tenga o que se le esté quitando, que le esté empezando, y se te prende, es así. Ahora, ¿tú qué vas a saber si le está empezando si todavía no tienes el brote ahí? Entonces, ten mucho cuidado. En la presentación que venga, tu labial. Esto no es un labial, es un hidratante de labios. Esto también. O sea, tienes que, en la presentación que venga, no lo prestes. Otra cosa súper, súper importante es una de las herramientas que usamos frecuentemente o todos los días, casi. Depende de lo que tú hagas y cómo sea el tema del maquillaje en tu caso. Pero yo, para encrespar o rizar mis pestañas, uso este objeto, que es una cuchara. Muchas chicas usan una lata de vaselina o de alguna crema, que sea así, para rizar sus pestañas de esta manera. Y otras chicas usan el encrespador. El también conocido encrespador, que yo ni siquiera lo tengo, es una pinza donde metes tus pestañas y las enchinas. Bueno, dime tú, pregúntate tú, ¿cuántas veces a la semana limpias tu encrespador? Con un desinfectante. ¿Cuántas veces a la semana lo pones en agua caliente, con cloro, o le pasas alcohol todos los días? Piénsalo, piénsalo, ¿cuántas veces? Y he tenido que ver encrespadores, que esta parte de acá, la parte que va contra los ojos, está completamente negra, de maquillaje, rímel, sombra, delineador, lo que sea que se haya puesto la persona el día anterior. Lo usa y le quedó manchado y nunca lo limpia. Y así va a la carterita de cosméticos, que por lo general no es la carterita de cosméticos más limpia de la vida. ¿Sí o no? Bueno, seguimos en la rama del maquillaje. Las benditas brochas, las brochas, las brochas. Claro, pero es que solamente es el rubor. Ok, préstasela. Pero ¿sabes una cosa? Digamos que mi amiga tiene problemas acnéicos en su piel. O digamos que yo tengo problemas acnéicos y resulta que a mí me da una flojera lavar las brochas. ¡Ay no! Es que qué pereza lavar esas 80 brochas que tengo. No, 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 no. Entonces, bueno, no está tan usada. Úsala. Y después, en la rapidez de irnos a la fiesta, todas nos estamos maquillando en la misma casa. Préstame tu brocha y la uso. Y se la puso otra y otra y otra. Miren, chicas, el acné puede ser que no se prenda para toda tu vida, pero sí se puede prender algún tipo de infección. Lávalas semanalmente. Lávalas semanalmente porque esto es impresionante. ¿Cómo guardan de bacterias estas cosas? Impresionante. Sobre todo las personas que tienen las brochas así en unos frascos. ¿Has visto? Yo sé que tú has visto, gente, que las tiene divinas las brochas. Se ven divinas en los frascos así. Entre arena. Divinas. Se ven espectaculares. Muy lindo, muy profesional y todo. Muy lindo. Pero, oigan, ¿cuánta cosa vuela y se para sobre esto? Chicas, yo ni siquiera sabía que esto se tenía que lavar. A mí una de mis amigas que es maquilladora, que es de las excelentes, me dijo, tienes que lavar las brochas. Y yo, ¿cómo así? ¿Eso se lava? Sí. ¿No se daña? No, no se daña. No se daña y hay que hacerlo. Hay que higienizarlas frecuentemente. Ahora, si a una brocha de polvo yo le hago así, chicas, adentro, ustedes vayan y miren su brocha. Miren qué tiene la brocha por dentro. Tú le haces así y ahí hay producto. Puede ser que algunas, como esta, están limpias. Pero, sí, esta está limpia, pero es que yo soy obsesionada sobre todo con la de polvo. Porque la de polvo sí la uso todos los días. Entonces sí la lavo frecuentemente. Pero si yo miro una brocha con la que una persona se aplica base, wow, cuidado. Cuidado porque todo eso es recepción inmediata de bacteria. Así que mucho, mucho cuidado con las brochas. Pues bueno, creo que ya con esto queda muy bien explicado que no debes compartir tus productos de belleza con nadie. Besos y abrazos para todos ustedes. Gracias por estar aquí. Cuéntame si tú, si se te ocurre otro producto, cuál sería el que yo no debo compartir con otra persona. Déjamelo saber en la cajita de abajo donde tú puedes escribir. Es totalmente gratis. Suscríbete. Te invito a que te suscribas. Por aquí abajito de este video hay un botón rojo que dice suscribirse. Ahí lo puedes hacer. Pinchas, es completamente gratis. Te animo a seguirme en todas mis redes sociales. Estoy muchísimo tiempo del día en Instagram y Snapchat. Ahí nos estamos viendo. Pero también tengo Twitter y Facebook. Así que si te animas, pues por allí te espero. Un abrazo para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Y nos estamos viendo. Chao, chao. 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 Gracias.